Vengo preparándome con un equipo, no solo soy yo, sino es un equipo completo. Me gusta eso. Yo entiendo que cuando hay unidad y más en esto de política, los equipos son sumamente importantes. No es solamente José Guillermo, es un grupo de personas que realmente se enfocan en que Santiago necesita verdaderas soluciones, soluciones que puedan beneficiar, no solamente a la parte de la clase alta en base a lo social, sino también a esas personas que vienen de barrios, de calles, de municipios incluso, que realmente necesitan una buena ayuda, una buena representación. Nosotros nos enfocamos mucho en la parte de la juventud, el crecimiento de la juventud a nivel incluso académico, que es sumamente importante. Por igual los envejecientes. Mi madre incluso, eso es algo que ella siempre me ha inculcado, los envejecientes se deben de tratar como si fuesen una joya. Por igual también entiendo que en el caso de Monteadentro, que es un sector muy grande de aquí de Santiago, dispone de más de 10.000 habitantes, no disponen de un parque donde los jóvenes puedan desarrollarse. ¿Monteadentro pertenece a Santiago, no a Licea? Así es, a Santiago, a Santiago. Ya. Es el límite básicamente entre Licea y Santiago. Entonces, continuando con el tema de Monteadentro, es un sector que necesita soluciones. Monteadentro se ha quedado en el olvido. La tal de actual tiene Monteadentro que es irreconocible. Yo soy de Monteadentro, de hecho. Ok. Ok.